Vamos a ver a Krok, ranita de Surinam, o rana pipa, comiendo sus lombrijes. Comiendo su comida. Y va a hacer comida. Ya. Toma. Su. En un segundo, la comida desapareció. A ver. A ver así. Otro ángulo. Que me agane lo que se le toca. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. nada como comi como comi, croc bien, ahí te quedan algunos lombrijes después de terminaras de comer a ver, vuelvo a hacer eso a ver, ese ángulo está muy bueno a ver, a ver, a ver 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 a ver si te echo un poquito más a ver eso muy bien, croc eso es todo haz comida, no te puedo dar un poco de que no te da, ¿cómo se llama? te engordas mucho y te hace daño muy bien ahí va mi amiguito un cariñito y ya sé que dicen que no me da nada aparte que va a ser una tocadita bueno te he sentido por un rato cuando te has subido a mi mano para cambiarte el agua te has subido estando en la red y te subiste a mi mano mi baby pato el toquete que te explotaste no hay nada así bye 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 croc es tu nueva casa otra casita ya te quedaba bien chiquita chau chau guardate este celular roc ya te doy